¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Tenéis nostalgia de las máquinas recreativas? ¿Cómo os suena un videojuego shooter 8-bit con temática espacial? Galacticon es un juego que se nutre directamente de las recreativas de inicios de los años 80. El propio creador del juego, Radin, asegura que tiene un estilo muy similar al Defender o al Yoast y un gameplay muy parecido al Jetpack. El juego consta además de una tabla de puntuaciones online que se actualiza cada día en la que podemos dejar plasmados nuestros hitos con el juego y que tiene un sistema de introducción muy similar al del siglo pasado. Tres caracteres, tres letras, un nombre. Respecto al apartado gráfico, el juego es ni más ni menos lo que se espera de él. Un juego con una temática muy similar a los juegos ya mencionados de principios de los años 80. Por otro lado, la paleta de colores tiene unos tonos muy contrastados y muy saturados para que se puedan diferenciar los sprites y el entorno en zonas muy caóticas. La música del juego tiene un enfoque similar tanto en la pantalla de carga o espera antes de empezar a jugar como en el gameplay ya mencionado, haciendo que el jugador pueda retrotraerse a las épocas ya mencionadas incluso antes de empezar a jugar. Por otro lado, los efectos de sonido y la música se adaptan perfectamente al entorno ya mencionado, a ese estilo 8-bit. Este puede ser uno de los apartados más complicados de masterizar ya que el juego verdaderamente está diseñado para jugarlo con un dispositivo que cuente con joystick como puede ser uno de los antiguos pads con los que se jugaba juegos como puede ser el Tekken 7 o un dispositivo como un mando de Playstation 4 o Xbox One que tenga joysticks también para poder jugarlo. De cualquier manera, si la única opción viable es jugarlo con un teclado de ordenador recomendamos encarecidamente activar el auto-fire o disparo automático para así no tener que estar pensando en mover al personaje que se lleva a cabo con las flechas de dirección y en tener que disparar a la vez, sino que el propio juego dispara automáticamente. La configuración del juego también puede llegar a ser algo caótica en determinados casos especialmente en el apartado ya mencionado, en la configuración de dispositivos para poder jugar al juego ya que no se entiende muy bien si hay que enchufarlo antes de iniciarlo, después y cómo configurarlo. De cualquier manera, se puede solucionar fácilmente preguntando en foros o preguntándole al propio desarrollador. Cabe destacar que la relación de aspecto del juego se puede ajustar a 4 tercios o a 16-9 para poder jugarlo en la experiencia clásica de una máquina recreativa. Además, el juego está totalmente optimizado para máquinas recreativas caseras. Por lo tanto, podemos concluir que este juego es una muy buena opción para todas las edades. Se pueden revivir momentos de nostalgia en las máquinas recreativas o descubrir lo que es un juego retro. El juego ha salido el pasado 22 de mayo y está disponible para Nintendo Switch y para PC mediante Steam a 4,99 euros, dólares o libras. Muchas gracias a Flins Arcade y Running Games por brindarnos la oportunidad de jugar el juego antes de su lanzamiento.